¡Hola! ¿Qué tal, queridos atascados? Bienvenidos una vez más a Audio Testa. Yo soy DJ Pingüino Mix y me acompañan... Y estamos en la entrega... No sé qué entrega sea de Atasca Testa. ¿Qué entrega será? ¿Quién sabe? Es como el episodio 60 y algo, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. Llevamos ya tres años. Por cierto, apenas en mayo acabamos de cumplir tres años en YouTube. Felicidades, chavos. Ya tres años en este pedo. Se dice fácil, se dice fácil. Todo es gracias a nuestro Flush Manager, que está allá atrás. A Amparito, que está de aquel lado en los controles de audio. A nuestro camarógrafo Pánfilo y a Pánfilo de Iluminación, que han estado aquí para nosotros. Y a nuestros patrocinadores, ¿no? Sí, también. También. Y no, no es Tecate. Te hace falta verme. Y no es el Tecatito Corona, ya no va. El Tecatito Corona a huevo. Bueno, en esta entrega vamos a empezar con nuestro primer segmento. Y como primer segmento vamos a empezar con Cigarrito al Aire. Ya que el tema que vamos a tratar el día de hoy, para cuando ustedes vean esto, es decir, va a ser mañana jueves para nosotros. Estamos grabando en miércoles. Esto va a salir justamente el jueves. Entonces. ¿Ya por fin arreglaste la máquina del tiempo? Pues por lo menos para este sí. Ah, vale. Para los demás sí vamos a viajar en el futuro, ¿no? Como siempre. Pero bueno, como hay un tema muy fresco, muy reciente, vamos a empezar con Cigarrito al Aire y vamos a empezar a discutir sobre el ruso nazi, ¿no? Tan famoso, tan mencionado. No me acuerdo cómo se llama el tipo. Lo único que sí sé es que yo no voy a ningún país a insultar a la gente que me está recibiendo en su país. No, por supuesto que no. Todo esto salió porque antes que nada hubo una persona que estuvo haciendo una recopilación de estos videos que él subía donde insultaba a niños, insultaba a gente. Les decía simios, que bueno, ya sabes, ¿no? Todo lo que te puedas imaginar de un nazi, ¿no? Por cierto, estas recetas son nachos a la limón y sal. Va a estar en Cocina Testa dentro de unos 20 años. Que vuelva a agarrar el canal. Por lo pronto, pues nosotros disfrutamos de esto. Y pues, según esto, bueno, o sea, después de que vieron estos videos, la gente de la localidad donde él vivía se enardeció y fueron... ¿Dónde es que estaba, perdón? En Quintana Roo. Ok. En Quintana Roo. Sí está informado, sí está informado. Y pues, obviamente, allá la gente me alegra mucho que hayan expresado la dignidad. Y fueron y le apedrearon el rancho gacho. Pero se quedaron de su casa. Lo sitiaron, lo empezaron acá. El culero sí se cargó un carnal. Lo navajeó y murió. Pero lo dejaron bastante maltrecho al güey. Hasta que llegó la policía y se lo llevó. Y según, según medios, según el gobierno, lo va a deportar. Porque tenía permiso de trabajo aquí. Pero eso no es todo. En Rusia se supone que él ya había tenido problemas con la gente. Problemas de agresión, justamente, ¿no? Y se declaró esquizofrénico. Y lo dejaron libre. Esto es una pregunta y va más que nada al gobierno. ¿Cómo demonios le permites el acceso a alguien con esquizofrenia a un país? Y yo digo que no tiene esquizofrenia, nada más que el güey es racista. Pues no se le pide un certificado médico, un examen médico, a todas las personas que entran. Lo que no entiendo es, ¿por qué si a los mexicanos nos piden hasta examen de próstata para entrar a cualquier puto país? Nosotros no hacemos lo mismo. Pues, no sé, pues todo parte también porque estos países, digan que no, siguen teniendo muy arraigado un poco de racismo, ¿no? Aparte de todo, son muy proteccionistas. Pero eso no es todo. O sea, el error no fue en que no le pidieras el examen médico, ¿no? Sino que supuestamente los rusos le habían informado a México que esta persona tenía problemas de esta índole, ¿no? Sí, aparte de la esquizofrenia, no te iba a decir, por su esquizofrenia es nazi. Sí, no, claro que no. Lo que debieron de haber sido una persona peligrosa, ¿no? Pero perro que ladra no muerde, ¿no? Y finalmente el güey, pues, se lo madrieron bien rico, ¿no? Así digo, cuando la muere de cabrón. No, 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 pero aparte de todo, o sea, hubo un video donde él se le pone al tiro a un don y el don, pues, va, ¿no? Entró y ese güey, pues, como que se acobardó y se fue, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no solamente es nazi, sino era de los nazis más putos, o sea, de las SS, que solamente eran valientes con una pistola apuntándote a la cabeza, ¿no? Y, bueno, pues, finalmente, o sea, tiene sentido, me ha informado un poquito, pero fíjese que en ese aspecto sí estamos, o sea, no tenía yo gran conocimiento, pero sí se supone, o sea, que México tiene sus reglas para entrar al país siendo extranjero, ¿no? O sea, no es así como de que llegaste ya. Si eres turista, entras en chinga. Si eres de europeo, gringo y eso, entras en chinga, ¿no? Pero para poder trabajar aquí sí te piden requisitos, exacto, como te los pediría cualquier país. El problema viene qué tan sesgado está hacia un tipo de, digamos, de raza. No, las leyes están, las leyes para los extranjeros son las mismas, seas de Guatemala, de Rusia, de Estados Unidos, son las mismas. O sea, si quieres trabajar aquí, todos tienen que venir a... A lo que pregunto, eso me queda claro. Lo que pregunto es, ¿qué tan fácil es, por ejemplo, para un, vamos a suponer, para un, digamos, africano llegar a México? ¿Y qué tan fácil es para un europeo entrar a trabajar? ¿Sería lo mismo? O sea, sería, o sea, en cuestión a, estás favorecido por, por tu, por tu estatus. O sea, que encuentren un trabajo aquí en México. Exacto. Porque para entrar a trabajar, pues, los mismos que te digo. Pues, probablemente, o sea, pues, nadie viene a probar su suerte aquí, ¿no? Entonces, se supone que nosotros vamos a probar su suerte. No, pero ese culero, o sea, se ve que le iba bien y le iba bien, le iba mejor que cualquier mexicano, ¿eh? O sea, daba clases de buceo y el güey, o sea, si tú ves esos videos, su recopilación, no, no, pues, tiene su pinche fajote así que no le cabía en el pecho, le iba mejor, ¿eh? Pues, pues, es que si te ofreces un buen trabajo en el extranjero, pues, te vas a trabajar, ¿verdad? Ahí sí, ya es cuestión de ver sus oportunidades, ¿no? No, claro, sí, eso es lo raro, o sea, no es lo raro el que lo dejaran entrar. Lo raro es, para una persona, o sea, tenemos a un africano y a un europeo, ¿quién tiene más chances y por qué, no? ¿No? Digo, el africano, me supongo que tiene más chances de nadar en algún lugar, ¿no? Por allá, ¿no? El ruso está cabrón. Es cierto. Bueno, o sea, si es de Sudáfrica, no tanto. Depende de qué parte de África, porque si es del centro de África, ¿por qué puede nadar, güey? No, sí, sí, pero, o sea, es lo que yo me pregunto, o sea, está muy sesgado, o sea, se ve que está sesgado hacia un tipo de raza, eso es lo que yo veo. Porque no solamente, o sea, lo he visto y lo he comprobado. No sé qué decir que hay malinchismo. Exacto. Lo he comprobado yendo a esta parte, o sea, no he ido a Los Cabos, pero supongo que es lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Quintana Roo hay una, ¿cómo se dice? Una de turismo, pero buceo, ¿no? ¿De buceo? Sí, de buceo. Ah. Está situado en la calle Máscara de ahí, de Playa del Carmen, ¿no? Pero cuando entras te das cuenta de que no trabajan mexicanos ahí. O sea, yo entré para preguntar, pues, ¿cuánto salía? Porque, pues, está chido, ¿no? O sea, está interesante, ¿no? Un buceo por allá y todo. Sí. Y me di cuenta de que el señor que me estaba atendiendo, pues, no sé, era gringo inglés, no sé, pero hablaba inglés, ¿no? Y los demás también, entonces, ¿qué hubo, le, no? O sea... Pues, ¿qué te puedo decir? O sea... O sea, yo te podría decir, bueno, sí, tienes razón, pues, a lo mejor contratan más extranjeros que nacionales, ¿no? Pero, por otro lado, podría decir, pues, los nacionales tampoco reúnen ese perfil, ¿no? O sea, pues, si ya estás, estamos hablando de un lugar turístico, en un lugar turístico ya tienes que hablar mínimo dos idiomas, ¿no? Oh, y te puedo, ¿no? Y allá, por ejemplo, ¿usted ha ido a Los Cabús? Sí. ¿Sí o no? O sea, los mexicanos que trabajan allá manejan el inglés, digamos, dos, tres, ¿no? ¿No? Porque saben, saben cobrar, saben todo esto, ¿no? Sí, cobran, 100 dólares, sí. Bien. Entonces, ¿what the fuck? Ahora, también, por ejemplo, se ve mucho en la zona de antros. La última vez que fui, eso sí es como que una queja universal, ¿sí? Universal, porque... Estéreo. Uno pasa, ¿no? O sea, yo quise hacer una prueba, ¿no? Íbamos fácil una... O sea, íbamos varios, ¿no? Íbamos extranjeros, mexicanos, todo, ¿no? Y es una zona, o sea, como en este caso sería Madero de aquí. Allá. Llena de bares, ¿no? Entonces, los que trabajan en estos bares, pues van y te dicen, oye, que la promoción, que la chingada y esto, ¿no? Para esto, yo antes había pasado a otra zona que no es precisamente de puro bar. Son bares, digamos, un poco más, este... Pues más económicos, regionales, ¿no? Y ahí, pues, te tratan con toda la dignidad del planeta, ¿no? Extranjero y mexicano por igual. Pero en estos bares me di cuenta de que... Adelante de mí habían dos extranjeros y atrás de mí igual, ¿no? Entonces, iba pasando con mi chica y me di cuenta... O sea, uno lo percibe porque van y se acercan a los extranjeros. O sea, a pesar de que te das una vuelta y te regresas, jamás se te acercan a ti. Entonces, eso quiere decir que sí estás sesgado. El tipo de cliente, también los tipos de personas que trabajan. Pues a lo mejor también ya... Uy, eso ya... Lucran varios tipos de estrategia también. Exacto. Uno dice, ¿quién va a gastar más? ¿En mexicano? No, pero fíjense, uno de los antros más pedorros de Quintana Roo, que es el Coco Bongo. Es como los bares regionales. O sea, tú te acercas y te dicen, ¿qué onda? Mira, tengo esta promoción así, así, asado. O sea, los chavos de ahí se te acercan, ¿no? Y estos bares que son, digamos, un poquito de menos envergadura, ¿no? Pues, qué pedo, ¿no? Esos son lo mismo, o sea, son estrategias. Y para más, debo de decir que me la pasé más verga en ese bar regional. ¿En el Coco Bongo? No, 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 no. No, 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 no. Tienen de ser malinchistas. No, se lo juro que no. Y, bueno, todo esto, a cabo, bueno, es nada más un reflejo. Lo del Lord Nazi es una pequeña parte de todo lo que está podrido, ¿no? Pero, ¿qué piensas? Entonces, ¿hicieron bien? ¿Hicieron mal? ¿Dale una madrina a este güey o no? Yo pienso que estuvo bien porque, mira, realmente depende mucho de la persona si te fastidian y pones la otra mejilla, ¿no? O si quieres seguir, o sea, que te siga insultando, ¿no? Pero yo digo que estuvo bien para que se le bajen los humos y vea que ese güey que no en cualquier país puede hacer lo que se le antoja. Pues sí. Es como si vas al barrio del Tepito e insultas a alguien, güey. Todo el barrio se va a salir. Claro. Te va a dar la madre, güey. Y más porque vivía en una zona de... O sea, de una comunidad nativa de ahí, de... No sé cómo se... O sea, digamos, de extracción maya, ¿no? O sea, no era así como que una zona así, guau. Era que hay... Es un pendejo. O sea, es un verdadero pendejo. Y tenga o no esquizofrenia, pues la verdad esto... Pues no es justificación, güey, ¿no? Exacto. Solo nos queda... No, al faltar del respeto a alguien del lugar en donde estás visitando, estás residiendo, que te está abriendo las... Por ejemplo, usted cuando va de viaje a otro país, usted es lo más respetuoso, como aquí, ¿no? Sí, claro. O sea, no se va a meter en pedos y... O sea, ¿qué pedo? Pues eso es, por un lado, pues estaría bien, pero se ha hablado estrictamente por lo ético y todo eso, pues también... O sea, ¿qué hubiera sido lo mejor? O sea, haberlo reportado con policías y demás, ¿no? No, yo creo que si no hubiera pasado eso, ni siquiera lo hubieran agarrado al güey. Pero... Sí, claro, no ibas... O sea, no iban a meter a un extranjero por el insultar a una persona. Ajá. Pero pues eso pone que es lo más ético que podría decir. O sea... A lo mejor, pon tú... A lo mejor que tú... Que ya lo hubieran hecho, ¿no? Y no hubiera... Y este güey no hizo caso, no hizo caso. Los hartó y ya está bien. Vamos a darle la calentadita, ¿no? Así es, Randa. O sea, que cuando vayan a otro país, sean respetuosos. Hay que pensar antes de hablar, ¿no? O no sean racistas. O no sean racistas, ¿por qué? Es muy interesante, plantérenselo de esta forma. Yo creo que ninguno... O sea, yo, por ejemplo, no tengo un amigo musulmán. No tenemos así conocidos así, ¿no? Pero sería interesante conocer su cultura, ¿no? O sea, sus tradiciones, todo lo que eso conlleva, ¿no? A lo mejor... O sea, digo, no te terminas llenando de celas, ¿no? Pero digo, dices, o sea, está chingón, ¿no? O sea, está... Está interesante, ¿no? Ahorita que dijiste lo de musulmán, me lleva al punto número dos de esta sección. Y es justamente con respecto a lo que sucedió en Manchester. En el concierto de Ariadna. Pero, ¿entonces estamos en el presente? Ajá. Campeones de Europa, ¿qué? Ah, weón, weón. Ya volvimos a retroceder, weón. Es que este güey tiene la palanca aquí, weón. No, no, pues estamos en el presente. No sé qué pasó en Manchester. Me enteré hoy, pero en el partido. Pero no sé qué pasó. Terminando un concierto que presenta Ariadna Grande. A un tipo se le ocurre estallarse. Dejando como... A dos tipos. 22 muertos. Como, exacto. Como saldo, 22 muertos, 50 heridos. ¿En un concierto? Terminando el concierto, de hecho. ¿Qué tan mal debes de Stargoy para hacer esto? Se lo están adjudiciendo a la cultura musulmán. Siendo que, pues, ellos... Se supone que la religión musulmán es puro amor, weón, ¿no? No es tan así como lo muestran. No, son facciones. Es como, por ejemplo, de nosotros, de los católicos. Nacieron los protestantes, todo eso, ¿no? Un poquito más... Sí, pero yo nunca he visto que se estalla un protestante. No, pero bueno, en su tiempo, los católicos eran hijos de la chingada. Los dominicos, los... Los plátanos saben bien buenos, weón. No, estaban los jesuitas, los franciscanos, los dominicos eran los que tenían todo el control de la santa inquisición. Y, o sea, todas las religiones tienen cola que le pisen. O sea, nuestra religión no se puede espantar ahorita y decir, ay, nosotros nunca hicimos nada. Pero bueno, sí, pues, se descompone, ¿no? El pedo, como que... Está raro lo de Isis, pero finalmente... Nace de que... No, es que una religión no es una... No es un... No es un... Este... No, tampoco. Es como que una manera de expresar algo que ellos quieren, ¿no? Exacto. Es, por ejemplo... Y, pues, no necesariamente que sea la religión, es que... Por ejemplo, su dios, o el dios que es el mismo, ¿no? Este... Es el que los haya mandado, ¿no? Bueno, sí. O sea, el otro wey estrelló un avión hace como cuatro años de ahí en reforma, wey. Y era católico, no quiere decir que por eso ya se estrelló, ¿no? Exacto. Eso es a lo que voy, ¿no? Porque, digo, adjudicarle eso a la religión, ¿no? O sea, a lo mejor, por decir, esos dos son musulmanes, eso... Porque a lo mejor cuando... Cuando al entender que somos musulmanes ya entendemos... Pero es a lo que vamos, ¿no? Tienes... Ahí te estás dando una... Ahí te estás dando una imagen mala sobre esa religión. Pero es una... Es una... ¿Cómo le dicen? Es una imagen que nos han puesto desde dónde. De Estados Unidos, wey. Desde el sector general. Dicen, ah, pues, también. Es... Es... Inglater, ¿no? Que también es... Man, qué chingada. Pero, pues, como dicen también, o sea... Por haber sido él, tampoco quiere decir que estamos hablando de... Todos, o que toda esa religión, son unos güeyes. O sea, si al rato vemos a alguien, este... Con esa fascia de... De ese lugar, por ejemplo. Un sumano o algo así, ya ves que están vestidos de una... Este... Forma singular, ¿no? No, yo... No es que... Vaya a pesar, no es que va a documentar un acto terrorista. Pero eso lo tenemos... Porque lo venimos arrastrando de allá, del norte. Sí, exactamente. Pero no quiere decir que todos sean así, güey, ¿no? Las mismas veces también tienen... Hay organizaciones que se dedican al terrorismo, ¿no? Y tienen el valor como para explotar... Es como los narcos en México, ¿no? Sí, los narcos. Aquí son los narcos. Y en muchos lugares... Eres mexicano y, pues, probablemente eres narco, güey. Dicen... Los narcos dicen... Yo no voy a sacrificar mi vida, pero sí voy a demostrar que... Para que me tengan miedo, le voy a cortar la cabeza al otro güey. Es que es más fácil que el otro güey. Pero bueno, estás de acuerdo que, pues, bueno... Por lo menos ellos no hacen actos terroristas en lugares donde hay gente inocente. Eso es lo que tú... ¿No? Es que depende de qué actos terroristas eres. Por ejemplo, los 43... Pero bueno, eso ya fue más... Son 43 aparecidos. Eso fue ya más tirada del gobierno, no tanto del narco, güey. Bueno, los que aparecen colgados de los puentes... Pero, ok, estamos hablando de que esas son personas que están coludidas con el narcotráfico. Porque entendemos como actos terroristas a que si se explota o si destruye una autobomba o demás cosas. Pero también, hablando estrictamente, también son actos terroristas. Por ejemplo, yo coincido con Aysen. Por algo lo están colgando en un puente para que todo el mundo lo vea. ¿Para qué? Para que le tengamos miedo. Yo coincido con Aysen porque... Había leyendas de que, por ejemplo, cuando ibas a bares en Mazatlán y eso... Ibas con tus amigas y eso... Si a un pinche narco le gustaba a tu amiga, se iba con él porque se iba. Y si no, te cargaba la verga. Eso para mí es terrorismo. Porque ya te está infundando un miedo de que no puedes estarte en un lugar chido... Porque viene un hijo de puta que en su vida... Que en su vida... ¿Cómo se llama? Digamos, no tan afortunado. Pero aquí ya no le llamamos terrorismo. Le llamamos lo ajusticiaron, ¿no? O como con el tiro de gracia y demás. Pero igual, güey, tú vas corriendo, digamos, en una calle, en una carretera, cabrón... Y te encuentras basura y dices... Ah, pues voy a tirar la mía aquí, güey. Y de repente te das cuenta que esas pinches basuras son restos de un cuerpo, cabrón. No mames, ¿no? La familia que acaban de... El niño que acaban de matar en la carretera de Puebla. O sea, todo eso es... O sea, el resultado es infundar miedo. Tal vez no se vayan a explotar porque no tienen los huevos para eso. Vamos a ser sinceros, ¿no? Tienen los huevos para estar detrás de una pistola y con un montón de cabrones, ¿no? Pero... Si usted es narco y quiere saber la dirección de este compa, aquí abajo va a aparecer, ¿eh? O sea, vamos a hablar de las cosas como son. O sea, es así. A mí me... No, es que es terrorismo. O sea, es todo... El resultado es infundarte terror. Ese es el resultado. Porque tú no puedes ir con tu morra a un bar sin que a un estúpido de los Zetas o del Pacífico, de la nueva generación o de la antigua generación, se le antoje. Entonces ya chingaste. Oye, llamamos ajuste de cuentas, ¿no? Exacto. Las valencieras de Cancún, ¿no? Exacto. Aquí se llaman ajuste de cuentas, travesuras, mal comportamiento. Te ha terrorizado. O sea, es todo menos terrorismo. Porque el gobierno mexicano no quiere decir que es terrorismo. Porque si no, pues todos perderían la cabeza. Es un ajuste de cuentas. Es mal comportamiento, güey. Mira, déjalo trabajar. Pero bueno, el narco... Las dos cosas son lo de probables. No, en especial a los cabrones que les gustan las drogas sintéticas. Tienen más culpa. Ok, la marihuana no es natural, la puedes cultivar y es de puta madre. ¿No? Pero toda la... Porque el alcohol es droga. Todo lo que hace para que el productor no lo despida. No, es que es así, o sea... Pero, o sea, los cabrones que les gustan las drogas sintéticas... Esos creo que hasta dentro de los perros hay razas, güey. Y son lo más triste eso, obviamente. O sea... Pero bueno. Por un especial de drogas. Por el momento nos extendimos bastante. Tal vez se les hizo un poco más largo de lo de costumbre. Yo soy DJ Pingunamix. Ni la nubes. Ahí es el Sosuke. Y nos vemos en la que viene, señores. Y recuerden que esto no fue acto terrorista. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!